Hola, soy William Sánchez del equipo de trabajo PerderlaBarriga.com En este video voy a revelarte los medicamentos para adelgazar rápidamente Los medicamentos para adelgazar rápidamente han tenido en los últimos años gran demanda en toda la población Tanto en jóvenes como en adultos Los estudios recientes han demostrado que más gente está sufriendo sobrepeso cada año Una gran cantidad de factores hacen que esto suceda Como la genética, comer en exceso, el tipo de alimento ingerido por el cuerpo y la edad El metabolismo se vuelve lento, por lo que es más difícil quemar la comida que consumes Hay muchas maneras de resolver este problema Algunos han decidido someterse a la cirugía Mientras que otros han decidido cambiar la ingesta dietética y la implementación de un plan de ejercicios Dado que esto lleva su tiempo y la mayoría de la gente no puede esperar para deshacerse del exceso de peso Estas personas han decidido tomar la salida más rápida a través del uso de medicamentos para adelgazar En la década de 1950 hasta finales de los años 90 Los médicos prescribieron medicamentos para adelgazar El medicamento funcionaba al aumentar los niveles de serotonina en el cerebro Que hace que el estómago se sienta lleno y por lo tanto aumenta la tasa metabólica de la persona Fue solo después de que los científicos descubrieron que estos fármacos tenían efectos secundarios Y fueron relacionados con causar enfermedades de las válvulas del corazón Por lo que fueron retirados de las estanterías Muchas personas han conocido amigos o familiares que han usado pastillas para adelgazar Y han visto una mejora enorme La idea de que una simple pastilla puede cambiarlo todo Sin la necesidad de cambiar la dieta o sacrificar cualquier cosa es muy tentadora En el próximo video te revelaré los problemas relacionados y los efectos secundarios De los medicamentos para adelgazar rápidamente No te lo pierdas Si la información que acabo de compartir contigo te gustó Y consideras que es de gran ayuda para continuar el proceso de perder peso Te voy a pedir tres cosas Primero Visita perderlabarriga.com y reclama totalmente gratis un regalo especial para ti Segundo Haz clic en el suscribirse a mi canal de Youtube Para que cada vez que publique un video nuevo con información valiosa Puede avisarte para que lo estudies y lo apliques Y por último Debajo de este video Haz clic en me gusta Y luego coloca un comentario sobre la información que acabo de revelarte Incluso si tienes alguna duda o pregunta Colócala allí y te aseguro que la responderé lo antes posible Por tu éxito en la pérdida de peso Se despide tu amigo William Sánchez Del equipo de trabajo perderlabarriga.com Que tengas un feliz día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!